Música Hola, sí, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenida. ¿Estamos? Hace cuántos años que venís con este proyecto, cómo fue creciendo y pensamos. Fue como una magia porque cuando nuestros hijos estudiaban, tuvimos la posibilidad de comprarles un departamento en Córdoba. Teníamos esto por otro lado, acá. Entonces yo le digo a mi marido, ¿qué te parece si hacemos algo acá? No sabíamos que había pensado en una casa de té. Todo casero, mensal. Todo casero, todo lo hago yo. Yo como soy pastelera profesional también. Ay, qué mal conces. Claro. Cuando mis hijos terminaron de estudiar, se vuelven a Neuquén, porque nosotros en realidad vivíamos en Neuquén. Tenemos toda la familia, los hijos y los nietos. ¿Qué pasa si vendemos aquello y hacemos unas cabañitas acá? Así que le preguntamos a nuestro arquitecto y él nos dijo, sí, puede ser. Entonces dije, esto es lo mío. Porque aparte, ¿viste cuando vos encontrás tu lugar en el mundo? Bueno, a mí me pasa esto. A todo el mundo que viene le va a pasar lo mismo. Y a los que ya vinieron, estoy segura que les sucede. Se sienten adentro de un vivero. Tal cual, tal cual. Amo las plantas, los colores. Te habrás dado cuenta que juego con los colores. Obviamente, rosales, por tantas rosas. ¿Las plantaste vos? Todas. Me las traje de Neuquén. Fui buscando, porque yo veo que por ahí a veces ponen o todo rojo o todo blanco. Y yo quería todo mezclado. Todo mezclado. La Julieta es espectacular y es un plus súper importante con el hidromasaje. Poder tirarte en la reposera. Vos que tan amorosa me trajiste un jugo. Y además, esto de ser atendido por los dueños. Tiene muchísimo que ver y eso creo que es impagable. Estás vos y Juan, tu marido, que están en todos los detalles. Sí, 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 en todos. Es no solamente disfrutar de Villa La Angostura, sino también de tu lugar, de Rosales. Sí, 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 sí. Yo digo mi lugar en el mundo. Elcita, un placer. No, por favor. Vamos a volver y ustedes ya están todos invitados a disfrutar de este lugar. Y escuchando el canto de los padres. Gracias. 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 Gracias.